Por la Asociación Consumidores Libres nos pide a todos nosotros realizar un boicot a las empresas de telefonía celular por este último aumento que es del 25% y también dicen ellos por la pésima calidad del servicio. Desde Consumidores Libres hemos convocado para el próximo sábado 6 de junio en el horario de 12 a 14 horas no hacer ni recibir llamadas en los teléfonos móviles en señal de protesta por este nuevo tarifazo que han establecido las empresas de telefonía celular. Absolutamente injustificado, sin ninguna explicación previa y además es el segundo aumento en lo que va del año en alguna de estas empresas. Si nosotros tomamos el aumento que ya se produjo en algunas de ellas a comienzo de año y el que se va a producir en algunas a partir del 2 de junio, en otras a partir de julio y una tercera y cuarta empresa que todavía no lo ha anunciado, pero que seguramente lo harán en las próximas horas, el aumento supera el 30%. Es absolutamente injustificado y además con una pésima prestación en la calidad del servicio. Las empresas de telefonía celular baten un récord por protestas, por llamadas que se cortan, malas facturaciones, dificultades para acceder a internet, dificultades para poder cambiar de empresa, problemas cuando uno va a reclamar por facturaciones abultadas, los atienden máquinas y a veces no lo atienden personas. Entonces los usuarios realmente están cansados. De ahí que desde consumidores libres utilizamos esta metodología que es utilizada con mucha frecuencia y con mucho éxito por los consumidores de los países europeos. Es una medida pacífica pero efectiva. Durante dos horas, el próximo sábado, 6 de junio, de 12 a 14, no hacer ni recibir llamadas en teléfonos móviles.